Con honores fue despedido en el aeropuerto Acaritama de Aguachica el patrullero de la policía Luis Fernando Pantoja Martínez de 33 años de edad, quien fue asesinado este fin de semana en esa localidad. El cuerpo del patrullero fue trasladado a la ciudad de Montería, de donde era oriundo y donde será sepultado. ¡Gracias!